¿Qué es la célula caliciformes? Células caliciformes. Es la única célula unicelular secretora de mucina. Está conformada por una glucoproteína, la cual tiene 75% de hidratos de carbono y 25% de proteína. Su mucina, al captar agua, se transforma en mucus. Se encuentran intercaladas en las células epiteliales de revestimiento, especialmente en las vías respiratorias e intestino, siendo más común en la parte terminal del ileón. Tienen una forma de cáliz o copa, de ahí su nombre, y eso se debe a que el aparato de Golgi y los gránulos de mucina hacen que el núcleo tome una posición basada. Contienen microvelocidades en su parte apical, siendo estas más evidentes y numerosas cuando son inmaduras. Las células caliciformes son vasófilas y debido a la mucina, parecen ser espacios vacíos que se detectan al usar la tensión de hematoxilina y eosina. Para distinguirlas se usa la tensión de ácido periódico de Schiff. Tienen dos tipos de secreción. La secreción basal, que ocurre debido al movimiento del citoesqueleto de gránulos secretores. Y la secreción estimulada, ocasionada por factores como el polvo, humo, virus o bacterias. Las células caliciformes se vacían en minutos y pueden volverse a llenar entre una a dos horas.